¿Quién hizo enojar a Elsa? ¡Me estoy congelando! No puedo creer que no te guste el frío, Kevin. Yo lo prefiero mil veces antes que el calor. ¿Con que amas el frío, no? A ver, ven a sentarte, pero así en corto, a ver si me aguantas. ¿No que muy pingüino? Eh, está bien, pero ponte calcetito.